Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para el vídeo de hoy, como habéis visto, vamos a maquillarnos con productos de Kiko y diréis, Leti, esta marca no está nueva, ya. Pero, ¿tú en mi canal lo habéis visto algún vídeo de Kiko exclusivamente? No. Hace mucho tiempo que no he probado sus productos, sí que de vez en cuando, pues a lo mejor una base de maquillaje que se hace muy famosa la cojo o alguna colección que me mandan, pues lo probamos y hay algún producto en especial que sí que me enamoran. Entonces, el otro día vi que en Look Fantastic acaban de meter la marca de Kiko Milano, el código de descuento, por cierto, funciona, y decidí hacer un pedido completico para poder maquillarme y ver cómo van los productos, porque hace bastante tiempo que no pruebo por completo su línea. Así que he cogido un poquito de todo para poder probar y ver, pues, cómo van los productos ahora mismo. Sí que os digo que voy a aprovechar en este vídeo y os voy a incluir mi súper favorito de la marca, que son los lápices de labios, que los amo. Y estos son totalmente míos, que cada vez que veo uno nuevo es como... ¡A la saca! Me encanta la formulación. Pero bueno, dicho esto, no me voy a alargar, que tenemos muchas cosas que poner a prueba. Espero de verdad que os guste este vídeo. Y eso sí, darle a Me Gusta y comentarme, eso sí, cuál es vuestro producto favorito de Kiko. O sea, si de verdad probáis la marca, cuál es el producto que de verdad me recomendaríais para alguien que hace mucho que no prueba estos productos. Así que ponémoslo también en comentarios. Y nada, que vamos a empezar con el review. Voy a empezar por la preparación de la piel y tenemos tres productos. Dos que probar y uno que os voy a recomendar, que este sí que estoy utilizándolo y la verdad que me encanta el acabado que deja la piel. Pero voy a empezar primero por la ojera. Este es uno de los productos que estuve viendo que se han hecho virales y la verdad que en tienda cuesta bastante encontrarlo. Y es el Smart Hydra Shot Stick. Y este en sí es un stick que va a aportar hidratación a la zona del contorno y frescor. Me dijo la chica que este se hizo... Vale, lo entiendo perfectamente. ¡Uy, qué fresquito, por favor! Y luego lo metes en la nevera y tiene que ser mucho más agradable. Sobre todo estos vienen muy bien a lo mejor para llevar de viaje o si estás en el coche o cualquier cosa y necesitas hidratar y no quieres llevarte como bote de crema hidratante. Está muy bien. Vamos a ver qué tal va con el corrector que sí que no tengo ninguno que probar de Kiko nuevo así que utilizaré el mío y veremos a ver cómo funciona. Pero me encanta el frescor que deja. Es muy agradable. Vamos a pasar ahora a la línea Hydra Pro y tenemos la versión Glow y la versión Matte. La versión Matte no la he probado. Esta la acabo de coger ahora mismo en Look Fantastic porque me llamó mucho la atención ya que es una crema hidratante específica para pieles normales a mixtas. La textura me gusta. Empezamos bien. Ligerita, así que bastante bien. Y se supone que con esta vamos a tener hidratación a la vez que control de brillos. Así que lo voy a aplicar yo creo que exclusivamente en la parte central. Y de primeras no está mal. Me gusta la textura. Se ha sentado bien. Sí que ha matificado un poco. Y la sensación no es mala. O sea, no es de estas que te deja la piel como chupar tirante que dices mal vamos. O sea, que de primeras no es mala la sensación. Me gusta. Como me ayude bien durante el día a controlar los brillos la voy a dejar aquí encima de la mesa como primer antes de maquillarme. Y la otra que esta es recomendación porque sí que la he probado es la Hydra Pro Glow. Y este te pone que deja un efecto sublime, un efecto muy natural, ¿vale? Y bueno, es un serum que lleva acción alurónico. Pero este serum lo que me enamora o sea, no sé si en cámara se puede apreciar aquí el glow yo creo que sí. Podéis ver el brillito que aporta. Es precioso. O sea, ahora mismo esta es mi mejilla al natural, ¿vale? Y voy a trabajar, mirad, en un segundo mirad el brillito que aporta. Al ser en serum no aporta nada de grasa, o sea, lo único que aporta deshidratación se asienta súper bien y podéis continuar directamente con vuestra base de maquillaje. La mate vamos a probarla pero este de aquí ya directamente os lo recomiendo. Incluso pieles grasas, o sea, me da igual. Si queréis glow y hidratación a la piel este combo de tratamiento está muy bien. Continuamos ahora con las cejas y tengo el Eyebrow Micro Precision Pencil. Ahora lo que tengo que valorar es la textura, que no sea muy cremosa porque si no en mi ceja o en mi tipo de piel al tener la grasa si las texturas son muy cremosas van desapareciendo durante el día y es como si no me hubiera maquillado las cejas y eso no es lo que queremos. Vale, le vamos a dar el aprobado a la mina. Me gusta porque tiene como esa cremosida perfecta para poder crear el trazo o el pelito en la zona que tengo la calva y luego el ir difuminándolo con el gupillón. El gupillón es lo único que lo veo un poquito duro pero eso ya es capricho de cada una o sea, como os gusta a vosotros pero el lápiz que es lo importante maquilla bien la ceja, la define y he podido quedar también el tracito donde yo he querido. Y bueno, había cogido también un primer matificante pero es que ya me he puesto la crema hidratante matificante y yo creo que va a ser demasiado matificante. Voy a utilizarlo en un lado de la nariz y así lo vamos a valorar a ver qué tal. Tiene pinta de ser como un primer con silicona o sea que es un primer que va a ayudar a matificar a aportar larga duración y luego como tiene esa textura un poquito asiliconada va a ayudar a rellenar. ¿Lleva alcohol? Tengo que mirar si lleva alcohol. Si lleva alcohol os pongo por aquí. Lleva alcohol. No sé, me da un poquito el olor pero voy a aplicarlo solamente en un lado de la nariz y ya está. La textura no me disgusta porque aunque sea silicona no es demasiado densa no es demasiado pesada. Sí que se te queda suavecito toda la zona de aquí del poro que lo puedes rellenar a toquecitos y es mate pero no es reseco. Este lo voy a seguir probando porque me ha gustado la textura de primeras. Hay algunos primers que a lo mejor son demasiado resecos o con mucha silicona que te lo aplicas y se te empieza como a mover todo y este no lo ha hecho. Me ha gustado mucho la textura. La verdad que está bastante bien y lo único que queremos ahora es obviamente que funcione bien. Ahora, de ojos como tal no cogí ninguna sombra así que tienen individual en la web pero lo que sí que me animé fueron a lápices y eyeliner. Así que voy a hacer el eyeliner que os enseñé hace poco. Voy a utilizar mi pegatina de Revolution para poder crear ese trazo y vamos a probarlos. Voy a aprovechar que tengo bronceador y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil por crear una base. Y ahora voy a coger el Lasting Automatic Eyeliner Pencil en el tono 04 y con este voy a crear un trazo a ras de pestañas y luego lo voy a ir difuminando. Como son de larga duración yo iría ojo a ojo, ¿vale? Y bastante rapidito porque me da a mí que estos lápices una vez que se fijen va a ser como el de labios. No se va a mover. El tono me parece súper bonito. De verdad que es un color como borgoña pero con un poquito de brillo. Es como acabado metálico. Y aunque tienes que ir rápido pero se está difuminando muy bien y creo que una vez que quite el papel se va a quedar un eyeliner preciosísimo. Y también he cogido el Ultimate Pen Eyeliner así que este lo voy a utilizar para marcar más el trazo. Este tiene una punta de fieltro o sea que no es de típico pelito de brocha. Yo personalmente soy más fan de estos porque me resulta mucho más cómodo que dar el trazo. Y es negro intenso o sea que de verdad que está muy bien. Está como bien saturado en pigmento. Así que vamos a hacer el trazo y también marcar un poco el nido superior de pestañas. Y luego voy a volver de nuevo al lápiz anterior para poder difuminarlo todo y que se quede bien integrado y sobre todo también volver a revivir este tono. Y ahora el momento de la verdad. Vamos a quitar la cinta. Tenemos nuestro eyeliner perfecto. Pero me gusta mucho el lápiz. O sea el tono es bonito sobre todo lo que me gusta es que se asienta bien. Y yo creo que con ese vamos a poder conseguir que el eyeliner no se no mueva durante el día ¿vale? Así que voy a repetir el mismo ojo y vamos a pasar a la máscara de pestañas. De máscara de pestañas me animé a probar esta que aporta volumen y longitud. Principalmente porque el cepillo me ha parecido súper curioso y me gustan mucho estos cepillos. Entonces es de silicón y como veis muy alargado y en la parte de abajo en el momento que giramos y conseguimos aportar más volumen. Entonces se supone que con esta máscara vamos a tener dos acabados con un solo cepillo. Yo voy a empezar primero por el lado normal ¿vale? para darle más longitud y ya luego le aportaremos volumen. Espero que esto mejore con la segunda capa porque con la primera no me gusta absolutamente nada esta máscara de pestañas. Voy a dejar lo que se asiente y voy a aplicar una segunda capa con la parte ya de volumen. No sé si es que la máscara no está lo suficientemente sequica o densica para que pueda dejar ese pestañón o que no he elegido bien porque no me noto ese pestañón que a mí me gusta. O sea, sí, marca, define y le da intensidad. Pero me espero un poco más. Entonces no estoy segura. No sé si voy a esperar un poco a lo mejor al final del maquillaje vuelvo a intentar una segunda capa o una tercera capa a ver qué tal. Sí que las define pero necesito un poquitico más. Vamos a dejarlo ahí. Por el contrario, lápiz. Me encanta este tono. Además, luego le aplica un poquito por encima como para poder recuperar el tono borgoña pero me ha gustado mucho y sobre todo, aunque sea de larga duración me gusta que en el momento de aplicarlo te permite un poquito de trazo. Y el eyeliner, si os gusta el cepillo de este estilo que es más de fieltro os va a encantar el eyeliner. Voy a aprovechar que tengo también el lápiz negro y con este voy a maquillar la línea superior para dar un poquito más de intensidad y así también valoramos si hay transferencia y se aguanta bien durante el día. De base de maquillaje voy a utilizar una BB Cream y esta es la Daily Protection que tiene una protección solar del 30. He cogido el tono 2 Porcelain porque estuve viendo swatches y me parecía un buen tono. Por favor, por favor. No está mal. No está mal. No está mal. Creo que podemos acertar. Aunque es una BB Cream yo la voy a trabajar con mi brochita. Y bueno, no está mal. Me gusta. Es una cremita, ¿vale? Entonces al final lo podéis trabajar yo creo que mucho mejor con las manos más que con un pincel pero bueno. por no ensuciarme y por ver también cómo se aplica pero mirar también lo bonito que se ve con el glow de base. O sea, de verdad el serum principalmente sería lo primero que os recomendaría que probarais. Y esta lo que vi es que va a aportar hidratación. Lo único que estuve que estuve viendo comentarios que no se queda como muy húmeda en la piel. por eso también me dio un poquito de confianza seguridad y pensar que a lo mejor terminábamos el día bien. Así que por eso también me animé con este producto. Voy a trabajar en este lateral con la mano y vemos también cómo se asienta si me gusta más lado de mano o lado de brocha. Para ser una BB Cream estoy flipando porque tiene muy buena cobertura. O sea, sabéis que yo habitualmente desde ligera casi media, ¿vale? Tiene muy buena cobertura. Se pueden seguir apreciando todavía pequitas pero unifica muy bien el tono y la textura es verdad se asienta bien. O sea, todavía le queda un poquito húmeda pero se mantiene asentada. Muchas veces la BB Cream al ser muy crema al final se te queda como demasiado húmeda en la piel y son productos que son exclusivamente para utilizar las pieles secas. Las pieles con brillos imposible usar una BB Cream. Pero esta vi que había comentarios que decían eso que es como si fuera un híbrido entre BB Cream y base de maquillaje y tengo que decir que es verdad. O sea, me gusta un montón la textura. Si esto funciona bien se puede convertir en una base de maquillaje porque no la voy a llamar BB Cream base de maquillaje para diario. Me gusta un montón y se trabaja muy bien con la brocha pero con las manos también porque al final con el calor se asienta muchísimo mejor. ¿Vale? Pero oye que estoy flipando me encanta. Si soy sincera estaba temiendo muchísimo la base BB Cream porque si no se veía bien en la piel sabía que lo que iba a aplicar encima iba a ser totalmente un desastre pero se va a convertir en un favorito si aguanta bien durante el día. muy bien voy a aplicar el corrector y vamos a continuar con el siguiente producto en crema. Antes de pasar a la crema que se me pasaba voy a fijar primero lo que es la parte del corrector y cogí los Invisible Touch el packaging es un poco grandecico ¿por qué? porque lleva esto que oye pues para una manera de aplicarla así en el rostro bastante guay yo tengo que decir que no soy muy fan de estas cosas pero quería probar lo que venía dentro así que voy a coger un poquito con la borla de Wailoa y voy a fijar simplemente la parte del corrector y nada más son polvos translúcidos fijan bien se queda matecito se queda bien suavecito la parte de aquí y no modifican el tono no está mal vamos a ver ahora cuando lo aplique encima del rostro pero para el corrector de momento la prueba de fuego que es que no se vea craquelado cuarteado o que me cambie el tono la ha pasado y para el rostro vamos a ir a los productos en stick que tenemos bronceador tenemos iluminador y también colorete así que vamos a ir primero a por el bronceador yo cogí el tono 200 que es una combinación entre bronceador y contorno de verdad que estos productos no sé por qué porque ahora mismo me estoy animando a probar más o sea me está gustando mucho lo que estoy utilizando o sea que de primeras me estoy animando a querer probar más productos de Kiko porque la verdad que me ha gustado un montón la crema eso sí que ya la sabíais pero me ha gustado un montón la BB Cream creo que de momento lo que más me ha sorprendido y el lápiz de ojos que sabía que viniendo en ese formato de lápiz al igual que el labial iba a ser bueno pero uy me encanta de verdad ¿por qué he tardado tanto en probar más productos de Kiko? de verdad ¿por qué? comentadme ¿por qué no me he animado antes? mirad que bien se trabaja y se asienta en un momento precioso o sea me gusta mucho así que voy a continuar ahora con el iluminador ¿vale? que deja buen brillito me gusta que es cremosito pero no muy denso hay algunos productos en stick que suelen tirar más al lado denso y suelen ser un poco más complicados de trabajar o cogen demasiado producto pero esto es como muy finito que preciosidad le voy a dar bien de iluminador porque no tengo ninguno en polvo que aplicar entonces es el único glow que vamos a llevar en el día de hoy así que vamos a trabajarle con un poquito más de intensidad para que aguante este brillo más durante el día y le voy a dar también en la nariz y en el labio y el colorete en crema lo vamos a dejar para el final así que voy a fijar ahora todo con los polvos sueltos que tenemos por aquí que el packaging tengo que decir que no sigo no soy muy fan yo del packaging pero el polvo sí porque al ser blanco fija pero no tapa mucho el tono y me gusta porque rellena son de esos polvos que tienen un poquito de densidad y si queréis también difuminar zona de poros y eso está bastante bastante bien pero mata un poquito el brillo pero no mucho cosa que me gusta bueno voy a continuar ahora con el bronceador que este me parece precioso o sea lo vi en la web y dije bueno voy a ver que tal funciona pero me parece súper bonito es un producto que tiene mucho brillo pero no se ve partícula o sea que va a ser el típico bronceador que para verano va a dejar un glow precioso y voy a aprovechar y este es en la brocha 06 de Kiko sabéis que me gusta mucho la mía de Morphe pero ya no se encuentra la R3 y esta la probé y de verdad que me pareció muy parecida y un clon muy próximo al mío de Morphe o sea que también el pincel este está muy bien y es el que utilizo para broncear y mirad se queda como un tono así como calidito o sea que yo creo que este en verano va a ser precioso con ese glow de la piel creo que va a ser súper bonito luego os enseño lo natural porque hay veces que la cámara como que come un poquito el tono del bronceador y parece que no he aplicado nada cuando voy morenica morenica y luego si os enseño lo natural para que lo veáis muchísimo mejor y encima vamos a trabajar con el producto en cremita de colorete que sabéis que a mi me gusta un montón había varios tonos pero este rosadito lo vi precioso porque además he cogido un labial en especial que quiero usar ahora entonces creía que este tono le iba a dar un poquito más de color así que voy a utilizar mi brocha y lo vamos a aplicar encima este colorete lo podríais trabajar directamente con la base de maquillaje sin asentar pero me gusta mucho más la duración de los productos en crema cuando la trabajo encima del polvo sobre todo el colorete porque noto como que fija más el bronceador o el iluminador y todo lo que apliquéis y además se queda como más integrado y ese tono más rosadito por último llegamos a los labios y aquí como os he dicho los lápices de labios son los que más me gustan de Kiko yo tengo los dos formatos que tienen en tienda el de larga duración que es el que viene con esta gomita que es el mismo packaging similar al lápiz de ojos y este que es en formato lápiz normal y corriente entonces entre uno y otro depende mucho de lo que busquéis si quiero de verdad duración y que el labial me aguante bien durante el día y como crear esa barrera entre mi labio y el labial utilizaría el de larga duración porque este difuminar no se puede difuminar mucho ya que una vez que se trabaja se mantiene ahí y aguanta muy bien durante el día y si quiero utilizarlo a modo labial y difuminarlo un poquito utilizaría ya el lápiz de este estilo que este lo único si que necesita es un sacapuntas para poder sacarle la punta que por cierto esta ya me la he terminado no la he sacado pero bueno este si que le hace falta sacapuntas y en este en cambio directamente girando por aquí arriba vas sacando la punta y en la parte de abajo si tiras tenemos el sacapuntas así que voy a utilizar de la línea creamy color el tono 21 para mi este es el tono perfecto para tener en cualquier colección cálido pero no demasiado naranja la verdad que se queda como un poco neutro y me gusta mucho porque perfila perfectamente el labio y lo que me encanta de la línea creamy es que la podemos difuminar muy bien con el dedo no os preocupéis porque esto no significa que el labial no vaya a ser mejor ni peor lo que es con la duración del labial simplemente que este te permite un poquito más de cremosidad y que lo puedas difuminar pero con los dos vamos a conseguir que nuestros labios se mantengan maquillados todo el día pero aquí ya depende si quieres más el de difuminado o esto solamente para perfilar y si Chloe está abajo está jugando me he quedado sola en casa y estamos terminando de maquillarnos ahora mismo con la peque así que si escucháis un delfín es ella y de labiales estuve viendo los que había y la verdad que esto me resultó super curiosa la fórmula porque es como si fuera un bálsamo con acabado mate y bastante pigmento cogí dos tonos el 22 y también el 8 pero hoy voy a ir a por el 8 porque sabéis que últimamente el marroncito me llama sé que estos tonos no es del gusto de todo el mundo así que fijaros simplemente en la cremosidad de la fórmula nada más vale pero el tono es precioso me encanta el marrón además es un marrón como rollo frío rollo muerta me encanta o sea es que ya es precioso me gusta un montón sino el otro que es el 22 que os he enseñado es muy bonito porque es de mis tonos moraditos la verdad que precioso pero me sorprende mucho la fórmula porque es como un acabado semi mate es como velvet o sea muy suavecito sí que transferencia o sea que este labial no es que sea fijo ni nada pero como veis transfiere pero se mantiene el tono en el labio me gusta vamos a ver cómo va en la primera me gusta vamos a ver cómo va este con la comida así que nada labial ha picado y tenemos ya terminado el make up entonces así es como ha terminado todo el maquillaje que ahora mismo lo único que no me ha hecho mucha gracia de primera ha sido la máscara de pestañas pero el resto de productos me han sorprendido y me han gustado muchísimo o sea que con esta primera parte sí que os digo que me estoy animando a probar más productos de Kiko así que ya me comentaréis cuál es vuestro favorito de la marca pero de primera sí que me gusta cómo se ve la piel la BB Cream os prometo que se ha sentado muy bien y es que es como si fuera una base de maquillaje de verdad pensé que iba a ser una crema directamente muy hidratante y que a lo mejor no me iba a funcionar bien pero me ha gustado un montón y la parte también de la mejilla los labios la eyeliner estoy contenta vamos a ver si sigo así de contenta al final del día así que en un rato os enseño cómo se ve todo en luz natural y al final del día valoramos cómo han terminado los productos podemos apreciar que acabo de comer y el labial se mantiene perfectamente o sea ya no hay nada de transferencia es una fórmula súper curiosa porque no es reseco para nada es muy cómodo de llevar y me encanta el tono o sea que creo que voy a mirar más tonos dentro de esta línea porque la formulación de verdad que me ha sorprendido muchísimo la piel tengo que decir que va muy bien sonar a las 2 y media de la tarde termina de maquillarme como a las 11 y cuarto más o menos de la mañana y la verdad que la piel se ve súper bien mirar el glow tan bonito del producto en stick y también del serum que he utilizado colorete bronceador el eyeliner no hay nada de transferencia en el párpado superior y la BB cream se mantiene muy bien ahora mismo a lo mejor parece que tengo mucha grasa pero no tengo nada de brillo o sea puedo tocar la piel perfectamente y no está nada húmeda o sea se mantiene muy bien no ha perdido nada de cobertura estoy flipando con la BB cream y estoy flipando con todo de verdad que no me esperaba esto pensaba o sea no mal pero pensaba que no todos los productos me iban a gustar y de primeras después de las horas que llevo sigo todavía alucinando con los productos que a primera impresión me han gustado así que nos vemos en un rato y vamos a ver cómo termina todo pero yo creo que va a terminar bien y bueno llegamos al final del día son las 8 de la noche si escucháis ruido tengo aquí a la peque pero el baño una vez que se duerma está ocupado así que vamos a terminar con el maquillaje de hoy que han pasado ya unas 9 horas porque he terminado más o menos con las 11 de la mañana así que tengo que decir que estoy muy contenta en cómo han terminado todos los productos si tengo ya brillos en la zona de la T o sea lo que os he comentado antes a mitad de día pues ahí era como el comienzo de que ya me iban a empezar a surgir así que ahora tocaría retocar súper fácil toallita o papel clean es lo que queráis quitamos el exceso de brillitos la verdad que en tema de brillos me veo igual en ambos lados o sea que tampoco he notado mucha diferencia con primer o sin primer así que lo iremos valorando y la BB cream sigo diciendo estoy flipando chapo por ella voy a probar ya que estamos al final del día a retocar con con la borra que ya viene ahí dentro a ver no está mal pensado pero no sé yo reduciría en packaging me quedaría con el polvo que está muy bien pero la borlita no le veo mucho el sentido dime mi amor dime cariño uy la ranita la ranita gustavo la ranita aparte de los brillos por favor podemos apreciar en que la cobertura se ha mantenido intacta no he manchado la sudadera que al final hoy hace frío y he llevado la sudadera en alta no se me ha manchado nada ha mantenido muy bien los productos en crema y en polvo de verdad esto es una BB cream o es o que es yo estoy flipando no me esperaba este resultado no he escuchado a la gente hablar de este producto y estoy aleccionando daily protection BB cream con protección solar de 30 probarla probarla pieles secas normales mixtas probarla comentarme pero podemos apreciar como está la piel después de todo el día yo estoy flipando y aparte de eso pues obviamente mejilla intacta eyeliner sin transferencia en el párpado superior máscara de pestañas y labios perfectamente así que después de ver como han terminado todos los productos ya voy a hacer mi valoración final de si más o menos y directamente no pero bueno vamos a empezar por lo positivo y obviamente la primera opción tengo que decir que es la base BB cream lo que sea joya en un bote la tenéis que probar sigo flipando y se va a quedar en la parte de arriba porque de verdad es alucinante continuando por el tratamiento tanto en la iluminadora como también la mate creo que la mate algo sí que me ha ayudado con el tema de los brillos porque de normal con otras fórmulas yo creo que hubiera brotado un poquito más de grasilla al cabo de las horas y he terminado muy bien así que quiero volver a poner a prueba con otras bases de maquillaje pero a mí me ha gustado mucho la textura y cómo se ha sentado la piel y la Hydra Pro Glow esta ya la he probado y me encanta el brillito que aporta en el rostro así que para mí es un primer que os recomendaría para utilizar antes de cualquier maquillaje el stick creo que también ha funcionado muy bien me gusta mucho ese efecto frescor y sobre todo si tenéis la ojera muy seca y necesitáis como esa hidratación antes de aplicar el corrector viene de lujo además como ahora estoy con la técnica que os enseñé de corrector utilizo el spray también de Urban Decay entonces a veces suele resecar un poquito en algunas zonas y me ha gustado mucho la sensación así que este lo voy a dejar aquí encima de la mesa y creo que lo voy a incorporar en la rutina que hago ahora de corrección la línea en stick contorno iluminador y colorete me ha parecido buenísima el bronceador se ha difuminado súper bien y me ha gustado mucho el tono el iluminador me gusta que no sea estos iluminadores demasiado densos sino que es una fórmula muy ligerita y se ha quedado un brillo muy bonito y el colorete me gusta que tengas acabado como más satinado y se ha trabajado muy bien encima del pómulo así que los tres perfectos y voy a mirar algún tono más si no lo tiro de colorete y de bronceador y hablando de bronceador voy a vivir en este en verano de verdad o sea me ha parecido una pasada o sea me encanta voy a mirar más tonos a ver si hay alguno más o el número 2 a ver si no es tan cálido pero me ha parecido un bronceador preciosísimo de los ojos voy a meter prácticamente todo menos la máscara de pestañas el lápiz de cejas me ha gustado mucho la fórmula y ha aguantado muy bien la ceja durante el día el tono además tiene su tono frío perfecto los eyeliners me han parecido preciosos además me gusta mucho que no haya habido ningún tipo de pliegue ni ningún tipo de transferencia en el párpado superior que al final al tener el párpado graso y también el párpado caído lo normal es que cuando hago cualquier eyeliner todo se me vaya transfiriendo así que estos creo que se van a venir conmigo y voy a mirar más tonos y me ha parecido súper bonito el tono borgoña para darle ahí un poquito de colorcito estaría guay combinarlo con una máscara que sea de ese estilo y no negra voy a buscar a ver si encuentro una pero la verdad que me ha gustado mucho el eyeliner aparte de que obviamente ha sido súper sencillo con el tema de la tira pero me gusta mucho cómo ha quedado y voy a seguir haciendo eyeliner de ese estilo eyeliner si sois fan de lo que es la punta en fieltro este es vuestro eyeliner si queréis punta en pincel este no sería vuestro eyeliner negrito fácil de trabajar ha aguantado muy bien tampoco ha transferido y súper cómodo así que este lo voy a dejar aquí delante porque además tengo que reponer el mío se queda ahí y para terminar con lo positivo lápices de labios y por supuesto el labial los lápices ya sabéis que eran recomendación obviamente tenía que estar en la parte positiva y las labiales en barra quiero más tonos me ha sorprendido mucho la tonalidad me ha sorprendido mucho la fórmula y lo bien que ha aguantado se ha perdido solamente un poquito la parte interna pero el labio está intacto o sea que no tengo nada más que decir y ya que estamos esto no lo he mencionado al principio del vídeo pero son dos productos de Kiko que tengo en mi colección y son los lip volume así que esto lo voy a meter también en lo positivo si queréis rollo un gloss pero no muy pegajoso que aporte un poquito de brillito al labio estos están muy bien y ha sacado ahora su línea con color vale el mismo estilo de packaging y este lo podemos aplicar ahora de tope tiene un montón de partícula va a incidir mucho más la luz y vamos a poder tener ese brillo en los labios que también me gusta mucho el efecto sí que la fórmula de este es un pelín más no es densa pero un poquito más pegajosilla se puede decir no incómoda pero me gusta mucho el efecto así con mucho brillo aunque tenga partícula no se nota granulado en el labio vale también tenerlo en mente pero mirar en un momento recuperamos el labio hidratamos y sobre todo ese brillito que está muy guay ahora en el intermedio voy a meter el primer matificante no porque no sea bueno sino porque no he notado mucha diferencia pero no va a estar en lo negativo porque sí que me ha gustado la textura así que este lo voy a seguir probando y ya os comentaré y luego los polvos me ha gustado mucho la fórmula del polvo porque de verdad difumina sea muy bien y no lo que sea cartona ni nada es que el packaging me parece una burrada es lo que no me llama y por último voy a meter en el negativo la máscara de pestañas que sí ha dejado pestaña pero no el pestañón que yo quería así que esta no me ha gustado queda claro mi recomendación directa lápices de labios y labial en barra BB cream y también el hidratante con glow estos serían como mis cuatro favoritos y recomendaciones pero obviamente el resto si queréis probarlos están de lujo así que nada chicos espero de verdad que os haya gustado pues ver un poquito más en profundidad estos productos de Kiko y sobre todo pues animarme también a hacer este vídeo si de verdad queréis que siga probando más productos de la marca comentarme cuáles son vuestros favoritos para que pueda hacer pedido y también pues si eso hacemos una parte 2 de este vídeo os voy a dejar todo el link que hago en la descripción y también el código descuento de look fantastic por si queréis pecar que también podéis tener esa rebaja con los productos de Kiko así que nada espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo si habéis llegado hasta el final ponerme este emoji en comentarios y por supuesto antes de iros no os olvidéis suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de los vídeos ni directos que hagamos por aquí dicho lo dicho me voy a ir y el jueves no vemos con un nuevo vídeo que creo que va a estar muy guay y seguro que os gusta y yo me voy con esta nana que es hora de dormirse y así me desmaquillo así que nos vemos el jueves chao y así me desmaquillo y así me desmaquillo